8, 7, 11 grados Celsius, Bogotá tiene un hacinamiento general, general, en estaciones de policía, es increíble decirlo, pero es así, de 255 por ciento. Y los panoramas, los más preocupantes, se presentan en Kennedy, una sobrepoblación del 357 por ciento, en Ciudad Bolívar, 280 por ciento, y en Usaquén. Yo no creí esa cifra, 880 por ciento en Usaquén. Así es. Qué barbaridad, Tatiana. ¿No ha servido el traslado, entonces, que nos han dicho de presos a las cárceles? ¿Qué ha pasado? Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Pues, mire, se ha realizado efectivamente traslado de condenados a lo que son centros carcelarios. Sin embargo, pues, el hacinamiento es tan alto que todavía hay preocupación, como se lo mencionaba, y difícil de creer, Usaquén es una de las que tiene este mayor índice. Pero primero, evaluemos el panorama general. La capacidad de las estaciones de policía para privados de la libertad es de 1.237. Sin embargo, en este momento hay 3.132, lo que equivale a un hacinamiento del 255 por ciento. Eso son personas detenidas hasta en los techos. Palabras más, palabras menos. Básicamente, mire, Leo Espeño, ¿cuáles son? Pues, algunas estaciones de policía también que están, pues, en este momento bastante hacinadas, pero es importante que se han remitido en este año ya 138 condenados y, pues, todavía están pendientes 172 condenados. Por remitir a cárceles. Exactamente. Esto es a través de unas mesas que se están realizando con el Ministerio de Justicia. Una de las localidades o de las estaciones de policía con mayor hacinamiento, pues, es Usaquén, que tiene un 880 por ciento. Un panorama realmente preocupante para las autoridades, teniendo en cuenta que se están destinando algunos uniformados para labores que no les competen. El siguiente informe más detalles acerca de las consecuencias negativas que ha traído este hacinamiento en estaciones de policía. En estaciones de policía, temas relacionados con detenidos en estos lugares ha ocasionado varios eventos que afectan la seguridad de la ciudad. Recientemente, en la estación de policía de Rafael Uribe Uribe, en medio de una aparente riña entre detenidos, es asesinado un capturado. Al interior de una celda se presenta, al parecer, una riña que causa el deceso de una persona privada de la libertad que se encontraba condenada a 24 meses de prisión por el delito de hurto calificado. El cuerpo técnico de investigación asume la investigación con el fin de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Días anteriores se presentó la fuga de un detenido cuando éste asistía a una cita médica. Esta persona había sido capturada en enero del año 2022 por el delito de hurto calificado. Esta fuga no dejó víctimas fatales como lo ocurrido en el barrio Olaya, el jueves 6 de octubre del año 2022, donde el patrullero Einer Beltrán fue asesinado en medio del plan de fuga de escape de la persona que custodiaba, Carlos Alberto Torres, a quien un juzgado de garantías le había expedido la boleta de detención con destino al INPEC, pero por temas de hacinamiento terminó en la estación Suba. General, ¿qué fue lo que sucedió en este punto de la capital del país? Es el asesinato de un miembro de la Policía Nacional, custodio de un privado de la libertad, quien fue trasladado desde Suba hasta este lugar del barrio El Restrepo a una cita odontológica. Una vez se termina el procedimiento del médico, ingresan tres personas a este establecimiento, intimidan a los policías, impactan con arma de fuego a uno de los policías, emprenden la huida. Según el comandante de la policía, avanzan las investigaciones para dar con los asesinos del patrullero, mientras también se avanza en temas de diálogo con el Ministerio de Justicia para acelerar el traslado de condenados a centros carcelarios.